Además, tienes muy buenas relaciones con esa casa. Tengo relaciones, y sobre todo quien tiene muy buenas relaciones es Escrivá. El Escrivá técnico que fue superado por el Escrivá político, algo parecido a un proceso de transformación como el que ha vivido Marlaska. El tema de las pensiones es un tema complejo. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos que garantizar como Estado una cobertura suficiente y necesaria a todas aquellas personas que después de haber trabajado durante toda su vida necesitan evidentemente tener los recursos suficientes para poder cubrir sus necesidades perentorias y para poder disfrutar de los últimos años de su vida. A través de un sistema de capitalización como el que hay hasta ahora, como el que se fundó a lo largo de los últimos 100 años, que es el sistema de seguros, que por cierto no fundó el Partido Socialista o el español Indalecio Prieto, como ellos dicen, sino que viene de antes. El sistema realmente solamente se puede nutrir y puede captar recursos suficientes para que sea sostenible en el tiempo a través de la generación del empleo necesario en España para que se generen las cotizaciones suficientes para dar cobertura al sistema. La Seguridad Social se financia esencialmente a través de los recursos del sistema de la Seguridad Social. Desde hace 15 años, con la ruptura de la segregación de fuentes, se lo va a entender todo el mundo, ya no se financia exclusivamente ni con los recursos de las cotizaciones de todos los trabajadores españoles y los empleadores, sino que ya se financia parcialmente con los presupuestos generales del Estado, es decir, con la parte que no es de la Seguridad Social. Solamente volvería a tener autonomía económica suficiente si consiguiéramos introducir 1.700.000 trabajadores más en el sistema de trabajo, en el mercado de trabajo. ¿Qué ocurre? Pues hay problemas graves frutos de la propia pirámide demográfica. El primero, España es el segundo país de Europa con la tasa de natalidad más baja. Solo nos supera Malta. Ya hemos superado a Italia y cada mujer en España tiene 1,13 hijos. Para poder reponer poblacionalmente España, no solamente para cubrir el sistema de la Seguridad Social, sino para cubrir toda la provisión de servicios públicos, sería necesario que cada mujer tuviera 2,1 niños en España. Es decir, pasar del 1,2 al 2,1. Con lo cual deberíamos promover políticas natalistas, sin miedo. La natalidad y el natalismo no es un problema estigmatizado por la izquierda española. Es una necesidad. Ya no digo moral, que para algunos puede ser moral. Es fundamentalmente de resistencia demográfica. A ver si nos queda claro ya a todos para acabar, insisto, con esa especie de complejo atávico que tiene la izquierda española a reconocer los problemas de déficit demográfico que tiene este país. Si no lo conseguimos exclusivamente con natalidad, lo tendremos que conseguir a través de unos procesos ordenados de emigración. Quiero recordar que en la época donde yo empecé a hacer política con José María Aznar, se produjo en la historia de España el mayor incremento de población que se ha producido en la historia de nuestro país. 8 millones de personas llegaron a España, de las cuales el 90% eran de América Latina. ¿Por qué? Porque había una sintonía cultural, porque había un contrato de trabajo y porque era necesario cubrir, evidentemente, determinados puestos de trabajo de una economía que comenzaba a crecer. Si la economía crece tan mal como crece en España, si, por cierto, Díaz y Calviño, no mintáis a nadie, los contratos fijos discontinuos tienen una duración media anual de 40 días anuales, ahí no se cotiza suficientemente para cubrir el sistema de la seguridad social. Por consiguiente, no solamente la AIREF, y ahora hablará Dani, que me imagino que ya estará disponible, sino la FEDEA ha hecho cálculos y ha proyectado la sostenibilidad del sistema hasta el año 2050. Ya ha dicho que sería necesario dedicar prácticamente el 9% del PIB de ese año para poder atender los 50.000, bueno, más de 50.000, casi los 100.000 millones de recursos adicionales que se necesitarían dentro de 30 años para cubrir el sistema de la seguridad social. O lo que es lo mismo, la mitad de la recaudación del IRPF de este país. Con lo cual, si ya hay muy poco donde rascar, más allá de la reforma administrativa que se pueda hacer, desde luego, eso supondría al final una merma de servicios públicos que sería absolutamente inviable a nuestro país.